Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal. Un saludo para todos nuestros amigos que están junto a nosotros hoy día aquí en KL. Te invitamos a escuchar este programa. Hay un misterio que está ocurriendo en México. Algo pasó con el satélite. Sí, los radales de los satélites captaron una anomalía bastante extraña hace unos días atrás sobre Guanajuato específicamente. Así que les queremos comentar sobre eso el día de hoy. Sí ha circulado por las redes sociales, en videos de YouTube, diferentes canales han planteado esta situación de lo que está ocurriendo allí. Se desconoce qué es realmente. Es un fenómeno que no sucede la primera vez. Hace un tiempo atrás también lo captaron radares en Chile, algo similar, diferente, pero el objeto similar, redondo, tiene formas bastante extrañas. Lo vamos a ir revisando. Y esto es curioso porque no solamente lo capta un satélite meteorológico, sino que son varios los que han logrado captar esto. Por lo tanto, no es una imperfección de los satélites. Sí, tampoco puede ser debido a los programas o estas páginas meteorológicas. Ya que son varias las que los captaron. Así que no podríamos decir que haya sido un error que tuvo alguna específicamente. Claro, si hubiese sido una sola, tal vez uno podría decir que hubo un fallo en el satélite específicamente de esa red meteorológica, pero acá fueron todos que captaron lo mismo. Por lo tanto, estamos ante una situación que es real, que sucedió y que es muy difícil de saber, de explicar, porque ni los meteorólogos ni los expertos saben qué está ocurriendo allí. Sí, hasta el momento no han logrado encontrar una explicación y no creo que la encuentren tampoco. Como siempre lo dejan todo en el anonimato. Sin embargo, trataremos de ir viendo qué puede ser todo esto. Aprovechamos de invitarte a que te suscribas al canal. Recuerda presionar la campanita para estar al día con todas nuestras noticias. Búsquenos también en nuestra página web klmagazine.com. Ahí también estamos subiendo contenido frecuentemente. Así que los invitamos a que nos visiten en klmagazine.com. Y síguenos en KL Music, mi canal de composiciones, mis canciones. Vayan a escucharla, KL Music. Y también en KL te lo dice nuestro otro canal. Necesitamos el apoyo de todos ustedes. Hazte miembro del canal, obtén tu insignia. Mantente destacado durante el chat en vivo. Así que desde ya, hazte miembro. No te quedes atrás ni fuera del club KL. Apóyanos. Pasemos a esta información. Fíjese que el satélite de Windy fue quien capta esto en primera instancia. En donde pueden observar muchas personas que se vio un objeto. Pero como ustedes ven acá, el Windy prácticamente no se puede retroceder porque borra todo cada 24 horas. Este programa no se puede verificar un día atrás ni nada por el estilo. Sin embargo, muchas personas lograron captar lo que son capturas de pantalla de lo que ocurrió en esta zona. Un fenómeno muy extraño que sí lo captan otros satélites. Como en este caso, este satélite sí lo captó en el momento. El día martes primero de septiembre se ve esta extraña anomalía. Se ha comentado mucho durante estos últimos días en relación a este extraño fenómeno que pareciera ser un misterioso objeto que ha sido captado por distintos sistemas de previsión meteorológica. Y esto ocurrió sobre la ciudad de Guanajuato en México el pasado martes primero de septiembre. Si ustedes observan, esto parece totalmente artificial. Tiene lados iguales, estructuras muy similares unas con otras. Es como que se hubiese metido un objeto allí, un objeto bastante gigantesco. Sí, de acuerdo con la información que se ha estado difundiendo a través de las redes sociales. Este objeto es bastante gigantesco y tiene esta forma circular que estamos observando ahí en las imágenes y posee un aspecto bastante extraño. Incluso parece una dona, tiene un centro que prácticamente está vacío y alrededor hay un objeto. Tiene partes simétricas como ustedes ven. Acá está, es algo como creado artificialmente. Está muy estructurado, no se ve que fuera algo natural. Da la sensación de ser algo totalmente artificial. Fíjense esos lados, como prácticamente es muy similar uno con otro. Sí, y de acuerdo a lo que se ha estado informando, las personas que pudieron observar y en los radares que aún todavía sí se puede retroceder y se puede observar este fenómeno, estuvo sobre Guanajuato alrededor de 30 minutos. Y esto fue el primero de septiembre aproximadamente a las 8 de la mañana. Bueno, ahí tenemos, volvemos atrás a las 6 de la mañana y ya aparece tipo 8, 9 y ya desaparece. Son aproximadamente 30 minutos que aparece sobre México. Además era muy extenso porque medía aproximadamente 300 kilómetros. Entonces era realmente gigantesco. No sé cómo llamarlo, fenómeno, anomalía. Bueno, se ha especulado mucho también en relación al origen de este fenómeno. Incluso se ha llegado a decir que podría ser un ovni. Los meteorólogos no tienen una explicación científica para ello, ya que han señalado que jamás se había registrado algo así. Aunque acá en Chile, hace muchos años atrás, ocurrió algo bastante similar. Que los radares captaron una formación bastante similar a este, pero fue hace muchísimos años atrás. Ya les vamos a comentar sobre eso. Ahí estamos revisando entonces la anomalía bastante singular. Sin embargo, al parecer esto, que se está generando o que se generó en México, es algo que fue de paso. Pasó muy rápido, estuvo allí 30 minutos y desapareció. ¿Qué creen ustedes que puede hacer esto? Esta misteriosa formación que tiene también cada puntito, en cada lugar, es bien extraño. Sí, específicamente esta anomalía estuvo emplazada sobre la localidad del Cubo, que está aproximadamente ubicada a unos 10 kilómetros al sureste de Guanajuato. Y un dato bastante curioso en relación a esa localidad del Cubo, es que posee una mina de oro y plata, que ha estado operando hasta el año pasado por la empresa canadiense. Si lo revisamos, el satélite no capta nada, lo que son nubosidades tampoco. Solamente el radar, como ustedes ven ahí, es quien capta el objeto. Cualquier otro tipo que elija uno acá de las opciones para ver lluvias, olas, en este caso, presión del aire, por ejemplo, no lo capta. Solamente el radar capta este objeto. A mí me parece que es algo totalmente artificial, por la forma que tiene. Esto es algo creado, ya sea por el hombre o desde afuera. Eso no lo vamos a saber, pero es algo que a mí me parece creado. Por sus formas, es muy particular, es como que fue hecho, no es algo natural. Además que lo vamos a comparar con lo que ha pasado en otras ocasiones. Observemos acá esta imagen, en donde va a aparecer el objeto. Captado por lo que es el radar. Como ustedes observaron allí, prácticamente solo el radar tomaba este objeto. Ahí lo tenemos. Fíjense que es bien curioso, es muy, muy artificial. A simple vista se nota que está fabricado, porque acá podemos captar bastantes cosas que son muy claras de observar. Como esas líneas, que ustedes lo pueden observar allí como si fuese un objeto creado y totalmente no natural. Sí, fueron varios portales de los radares que pudieron captar esta anomalía, como el Open Water, Windy y otros más. Luego empezaron a formularse las explicaciones ante este extraño fenómeno. Algunos discutieron, por ejemplo, el hecho de que pudiese haber algún mal funcionamiento en los equipos o algún error en los radares, o específicamente en el radar Windy, que fue el primero que se comenzó a viralizar. Sin embargo, esa teoría no pudo tomar fuerza, ya que luego cuando se comenzó a investigar un poco más allá, se dieron cuenta que había sido captado no solamente por un radar, sino por varios. Ha llamado mucho la atención también la forma de este objeto, ya que pareciera que no es un objeto plano. Llama la atención también su simetría, y eso ha acrecentado aún más el misterio sobre su origen, ya que ha recordado mucho a los crop circles, que son estos círculos que han estado apareciendo en los cultivos en diferentes lugares, y que también tienen un origen misterioso y desconocido. Se le ha asociado también con la reconocida Piedra del Sol, que es la base del antiguo calendario azteca. Y bueno, como era de esperarse, este fenómeno ha causado mucha discusión y controversia en las redes sociales, ya sea en Twitter y en YouTube. Y con el paso de los días han ido apareciendo nuevos datos en relación a todo este misterio. Hace unos días atrás se supo también a través de unos usuarios de redes sociales mexicanos que lograron ubicar una anomalía muy similar, pero ocurrida en otra fecha, fue en el año 2012. En esa oportunidad apareció una anomalía sobre la capital mexicana. Ahí tenemos la imagen para que puedan observarla. Esto fue en el año 2012 también sobre México. También podemos observar otra anomalía, fotos de la luna que captó el NOAA el 8 de junio de 1995, y la de este ovni gigante en la misma fecha. Ahí ustedes pueden observar en pantalla lo que han captado las imágenes del GOES-8, el 8 de junio de 1985, como les decía. Un objeto también circular, bastante similar en tanto en forma, captado por satélites más antiguos de todas maneras. Ahí lo tenemos en pantalla. Es muy curioso que se repiten estos fenómenos, ¿Qué hay allá afuera realmente que se está viendo? Algo tan similar, tan parecido. ¿Qué puede ser todo esto que estamos revisando? También algo similar se vio hace unos años atrás en Chile. Lo captó un satélite. Este ovni gigante de 400 kilómetros, captado por el satélite en Chile. Ahí ustedes lo pueden observar. Fue captado un 26 de enero de 1999. Realmente impactante, gigantesco de 400 kilómetros. Y esas rayas que ven en el satélite son provocadas por la interferencia de este objeto. El objeto logró captar también, logró provocar más bien interferencias en los radares. Es realmente asombroso lo que se ha podido ir viendo. Esta información salió en televisión de Chile, en Canal 13. Pero luego fue siendo quitada, ya que no tuvieron explicación alguna. Nadie pudo explicar qué es lo que era ese objeto que estaba allí sobre Chile. Es muy curioso todo lo que se ha podido captar respecto a estos fenómenos. El WES-8 es quien capta estos objetos en esta ocasión. Los ufólogos hablaron de este tema, de la situación que se estaba dando, que era un ovni, que era un objeto, en este caso volador, no identificado. Eso significa la palabra ovni. Y realmente había curiosidad. ¿Qué es? Y ahí ustedes ven las líneas que aparecen en el objeto. Son las interferencias que este mismo provocaba. Es decir, era algo que estaba allí. No era algo imaginario, ni algún problema del satélite. Era un objeto captado por el WES-8. Realmente impresiona todo esto, lo que se está viendo en el cielo. Estamos observando diferentes situaciones, diferentes señales tal vez. Proyecto JARB. ¿Qué puede ser todo esto? Déjanos tu opinión. O simplemente estamos siendo visitados. O están abriendo puertas dimensionales. Agradecemos a todas las personas que participaron de este programa. Sí, enviamos un saludo muy especial a todos los que miraron este video. También a nuestros suscriptores y a los miembros de KL. Un saludo muy especial para todos ellos. Como ven ustedes, todo esto es un misterio. Déjanos tu opinión, tus comentarios ahí en la caja. ¿Qué crees tú que fue realmente esto? Es muy curioso todo. Esperemos que haya alguna investigación más adelante, pero al parecer todo va a quedar en el olvido. Pero preferimos dejarlo acá registrado en el canal, en KL, para que quede notificado que esto sí ocurrió. Desde ya, muchas gracias a todos ustedes por su participación. Nos vemos. Bendiciones para toda la familia KL.